¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS II, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. En esta oportunidad, contaremos con la mirada experta de la doctora en Biotecnología, Miriam Valenzuela Ormeño, quien es investigadora postdoctoral del Proyecto Anillo Gambio y del Centro de Biotecnología Dr. Daniel Alcalá y López, de la Universidad Técnico Federico Santa María. Pero antes de iniciar esta conversación, les invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de desarrollo sostenible. El rápido crecimiento económico y el aumento de la productividad agrícola han permitido, en las últimas dos décadas, disminuir el número de personas desnutridas a casi la mitad. Pero a pesar de este alentador escenario, muchos países de regiones como Asia Central y Oriental, junto a América Latina y el Caribe, aún se enfrentan a diversos desafíos derivados de la falta de alimentos o de un desarrollo agrícola poco preparado para los efectos del cambio climático. Como una respuesta a esa realidad, Naciones Unidas, a través de su Agenda 2030, y particularmente mediante su objetivo de desarrollo sostenible número 2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible, busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este contexto, los pequeños productores de alimentos son una parte importante de la solución al hambre mundial. Sin embargo, para lograr aquello es necesario capacitarlos para que puedan gestionar sus recursos naturales de forma sostenible, adaptarse al cambio climático y superar las barreras de acceso a los mercados, los servicios financieros, la información y el conocimiento. En el caso de Chile, el Ministerio de Agricultura dispone de varios programas que apuntan a la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, a lo que se suma el Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector silboagropecuario y el Programa de Innovación en Cambio Climático de la Fundación para la Innovación Agraria. Pero, ¿de qué manera la Academia está aportando al cumplimiento de estas metas? ¿Cómo el desarrollo científico nacional podría asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y la aplicación de prácticas agrícolas resilientes que aumente la productividad y la producción en un contexto de emergencia climática? Muchas gracias nuevamente, Miriam, por acompañarnos. Al revisar la nota, es posible constatar que, si bien han habido progresos para mejorar la productividad agrícola, no se nota un énfasis respecto a la promoción de la agricultura sostenible. De hecho, el sitio Agenda 2030 del Ejecutivo ha reportado muy pocos avances respecto a lo de S2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto a lo de S2? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación para hablar de estos temas que me parecen bastante relevantes. Bueno, el objetivo se desglosa en varias partes, pero hablando así directamente de cada una de las partes, tenemos, por ejemplo, la parte de hambre y inseguridad alimentaria, que en general Chile tiene bastantes buenos índices, pero que estos podían agravarse, ¿cierto?, con la contingencia actual de la pandemia, que ya hay problemas latentes ya, o sea, que se están viendo de inseguridad alimentaria, que ahí hay que actuar, ¿cierto?, para evitar el impacto que está teniendo. Después está la parte del corazón, diría yo, para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable, que es la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores, ya que, bueno, en nuestro país la mayoría de las explotaciones son los pequeños agricultores, entonces ellos tienen un desarrollo que puedan tener, va a tener un impacto muy grande en este objetivo. Por lo tanto, se tiene que seguir trabajando y dando una mayor importancia, ¿cierto?, al desarrollo tecnológico de los pequeños agricultores. Después está el tema de sustentabilidad, que también está bastante relacionado con el desarrollo de los pequeños agricultores, que van a requerir, ¿cierto?, capacitación, que eso se está haciendo, pero todavía falta bastante, para integrar estas nuevas tecnologías, para enfrentarse a estas nuevas problemáticas. También están los recursos genéticos, también, si bien Chile tiene bancos de germoplasma vegetal y también de microorganismos, hay mucho por ahí también que investigar, ya, para sacar más partido de los recursos genéticos que tiene nuestro país. Y la inversión en agricultura también, Chile tiene buenos índices, pero está muy enfocado en la fruticultura de exportación, ¿cierto?, que Chile es líder en esa área, pero también no hay que dejar atrás otras áreas que son muy importantes en la alimentación, que tienen un gran impacto, que son la cultiva de hortalizas, ¿cierto?, y de cultivos tradicionales, ¿ya?, como papa, trigo y otros, y los cereales en general. Entonces, en general, en algunas cosas Chile tiene buenos índices y está trabajando, pero falta todavía mucho, mucho bueno hacer. Y respecto justamente a esto que falta por hacer, y al mismo tiempo también la tensión que ha puesto la pandemia en el ODS-2, la FAO señalaba que antes de la pandemia, en el periodo prepandemia, había también una imposibilidad de cumplir el ODS-2, al menos a nivel latinoamericano. Y ahora con la situación de la pospandemia, se perdían como alrededor de 10 años de avance respecto a esta meta. ¿Cómo cree que se pueda llegar de aquí al 2030 respecto al ODS-2? ¿Cree que en lo que quedan en esta última década podemos efectivamente retomar el ritmo o llegar por lo menos a no estar tan lejos de las aspiraciones generales de este ODS? Sí, está bastante difícil el panorama, pero yo pienso que si uno, si se pone bastante énfasis y se trabaja con todos los actores que están involucrados, tengo fe de que sí se puede llegar a una situación, por lo menos de ponerse al día con el retraso que se está produciendo, pero sí, está bastante complejo, pero hay que actuar y hay que actuar rápido. El tiempo se pasa muy rápidamente y si no se toman las decisiones en el momento correcto, el efecto puede ser bastante complicado. Y estamos hablando de alimentación, o sea, es algo súper básico, que puede provocar otro tipo de problemas de estabilidad a nivel país. Ahora, para comenzar a adentrarnos en las metas específicas de este ODS, me gustaría que pudiéramos hacer algunas distinciones. En la ciudadanía existe una confusión respecto a algunos conceptos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre agricultura orgánica y agricultura sostenible? La agricultura orgánica es un sistema de producción, que en Chile tiene cierta legislación para que se cumpla, que es un cultivo realmente orgánico, y que se basa principalmente en la utilización de productos que no sean pesticidas de origen sintético, que no es lo mismo que químico, porque la agricultura orgánica sí utiliza algunos productos químicos. Está sí orientado a evitar el daño al medio ambiente, pero es un sistema de producción y que, como les decía, tiene una legislación, y además, para que sea realmente orgánico, tiene que tener una certificación. El productor que quiera comercializar su producto, sobre todo exportar su producto como orgánico, tiene que pasar por un proceso de certificación, que eso también tiene un costo. Pero es eso específicamente, es una forma de producir el alimento, que obviamente va enfocado en que sea lo menos dañino para el medio ambiente. Pero la sustentabilidad es algo mucho más grande que eso. La sustentabilidad contiene tres elementos fundamentales, que tienen que cumplirse los tres para que sea realmente sustentable. Por un lado está la viabilidad económica, la producción tiene que ser económicamente viable. Segundo, no tiene que dañar el medio ambiente, tiene que ser amigable con el medio ambiente y la producción. Y además, tiene que preocuparse el bienestar de, tanto de los agricultores y los trabajadores agrícolas, como de la sociedad en general. Entonces, para que sea realmente un sistema sustentable, porque algunos piensan que una agricultura sustentable es utilizar, por ejemplo, productos biológicos, o no usar pesticidas sintéticos, pero eso es solo una parte. Siempre hay que considerar el daño al medio ambiente, el daño al suelo que se le puede provocar, la extracción inadecuada de los recursos, como el agua, por ejemplo, el daño a la biodiversidad, y también tiene que ser obviamente viable económicamente, que a veces eso, en el caso de los pequeños agricultores, también les puede afectar. Tiene muchas pérdidas a veces por desconocimiento de ciertas tecnologías, o porque ahora también se enfrentan a nuevos problemas y no tienen la herramienta para sobrellevar esas nuevas problemáticas. Ahora, pasando a temas más concretos, desde el punto de vista científico-técnico, ¿qué acciones se pueden realizar para mejorar la productividad agrícola en un contexto de emergencia climática, donde, por ejemplo, la sequía es un factor preponderante en regiones como la de Valparaíso? Bueno, aquí estamos en un problema, cierto, de... en esta área con muchos problemas de sequía, ¿cierto? Ahora, más específicamente, o una de las cosas principales que se debería hacer, es una mejor planificación, ¿cierto? y gestión de los recursos. Ya, partiendo por eso, antes de hacer cualquier otra medida paliativa, es básico tener una buena planificación. Ya, de... no se puede seguir cultivando, por ejemplo, los cerros, seguir aumentando la superficie de cultivos que tienen altos requerimientos hídricos, si ya el... ese recurso es muy escaso. Ya, y también el tema del suelo, ya, que se puede provocar erosión, ya, y otros tipos de... de daño al suelo. Entonces, lo primero es eso, hacer una buena planificación, o sea, ¿hasta cuánto, cuánto es capaz, entre comillas, de soportar un cierto territorio en una superficie de un cultivo determinado? ¿Ya? Entonces, quizás habría que ver o destinar cierta cantidad máxima de superficie para ciertos cultivos, y también evitar que exista solamente un cultivo. Debería haber una diversificación de cultivos en cada una de las zonas, también enfocada en este tema de la seguridad alimentaria, ¿ya? Cada zona tiene que tener disponibilidad de alimentos básica. ¿Ya? Eso por un lado, la parte de la planificación y gestión es vital, y ya como medidas paliativas que ya estamos con el problema, y que se ha hecho algo también en ese punto, es buscar alternativas de cultivo que tengan, por ejemplo, menores requerimientos de agua, o que se adapten mejor a las condiciones actuales que hay en el territorio, ¿ya? Entonces, ahí también se puede explorar el tema de algunas plantas nativas de Chile, ¿ya? O tradicionales, que tienen efectivamente menores requerimientos de agua y que podrían tener un potencial como alimento que en este momento no son muy conocidas, ¿ya? pero siempre están los tanto gente antigua, digamos, como los pueblos originarios, ya, tienen todo ese conocimiento que se puede llevar al desarrollo de nuevos cultivos, nuevos alimentos, ya, en Chile como que lo que consumimos es bastante, puede ser bastante reducido en tipos de cultivo y además en variedades, eso debería aumentarse, aumentar la diversidad de cosas que se pueden cultivar, buscar, como digo, nuevas alternativas de alimentos. También está el tema de la capacitación, ya que es súper importante, yo he visto en zonas que ya están con algunos problemas de déficit de agua, que se sigue, por ejemplo, regando con los sistemas antiguos, como por surco, cuando ya debería implementarse casi obligatoriamente los sistemas de riego por goteo, por ejemplo, que utilizan bajos consumos de agua, que se utiliza el agua eficientemente. Y también yo creo que va a haber que estudiar, ahí eso lo tendrán que hacer los especialistas de posibilidades de reforestación en algunas zonas, ya también con especies obviamente que sean de bajo requerimiento de agua. En ese sentido, ¿cuál es el aporte específico de la biotecnología en la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos? En este último tiempo, y apoyado también por estos proyectos FIA que se nombraron en la nota, muchos centros de investigación han trabajado en el tema de la creación cierto de bioproductos que sean más amigables con el medio ambiente ¿cierto? Para tratar de disminuir al máximo la utilización de los pesticidas sintéticos o químicos. Entonces, se busca por ejemplo la utilización de microorganismos que tengan la capacidad de controlar tanto enfermedades o patógenos como plagas eso por un lado pero también está el tema del mejoramiento genético de plantas que no solamente es la obtención de plantas transgénicas sino que hay diversos métodos para obtener nuevas variedades y que estas nuevas variedades se adapten mejor a las nuevas problemáticas que están presentando como por ejemplo que sean más resistentes a la escasez de agua más resistentes a la salinidad o a cualquier tipo de eventos extremos. Ahora, como también mencioné en las preguntas anteriores también búsqueda de no solamente nuevas variedades sino que de nuevas especies ¿ya? Especies tradicionales de Chile y que ya están adaptadas algunas a ciertas condiciones de escasez de agua por ejemplo hacer también estudios de la biodiversidad ¿cierto? y de cómo se podría aplicar por ejemplo el estudio de nuevos microorganismos que ayuden a soportar a las plantas estas condiciones extremas ¿ya? también hay estudios en ese sentido porque las bacterias también hacen como una cooperación con las plantas ¿ya? están ahí las bacterias las promotoras de crecimiento y que le ayudan también a las plantas a soportar estas condiciones difíciles ¿cierto? para el desarrollo normal del cultivo no sé todas esas líneas ¿cierto? pueden ser un aporte para aumentar la productividad y cumplir también con todos los objetivos de la sustentabilidad como dije desde la vista económico y también de que no cause daño al medio ambiente En su trabajo de investigación ha abordado el tema de los antibióticos utilizados en la agricultura particularmente del tomate que es la tercera hortaliza más importante en la producción agrícola nacional como también uno de los cultivos más relevantes a nivel local siendo Valparaíso la región que tiene la mayor superficie de cultivo de tomate en invernadero ¿cuáles han sido los principales hallazgos de su investigación? Sí yo mi área de estudio es la los patógenos de las plantas ¿cierto? los microorganismos que causan enfermedades en las plantas específicamente en bacterias trabajo yo y en estos últimos años en el cultivo del tomate una de las líneas que nosotros hemos visto es la parte del control ¿cierto? y específicamente el tema de los antibióticos ¿ya? para el control de bacterias en todos los cultivos en general son muy pocas las o hasta hace poco tiempo era muy poca la alternativa para el control ¿ya? se basan principalmente en productos en base a cobre y también está el tema de los antibióticos que tampoco son muchas opciones ¿ya? los antibióticos están prohibidos el uso en muchos países por ejemplo en Europa o muy restringidos para ciertos ciertos patógenos que tienen una importancia económica muy alta por ejemplo en Estados Unidos se utiliza para una bacteria que afecta el manzano ¿ya? ¿por qué se han usado? porque son bastante efectivos pero claro está todo el problema de que en la salud humana también se podrían utilizar los mismos antibióticos y hacerse las bacterias humanas resistentes a estos antibióticos entonces por eso se ha restringido y además por el problema de que nosotros también hemos descubierto que las bacterias pueden crear resistencia a este antibiótico eso fue uno de los descubrimientos que nosotros hicimos que uno de los antibióticos que se usa que es la streptomicina la bacteria que yo estoy estudiando ya creó resistencia a ese antibiótico ¿ya? ahora también hemos estudiado con otros antibióticos que se utilizan que es la gentamicina y la oxitetraciclina por el momento no ha aparecido resistencia porque es más difícil para la bacteria crear resistencia a esos antibióticos pero en un en un futuro probablemente debería eliminarse la utilización de antibióticos en agricultura ahora afortunadamente están apareciendo nuevos productos nuevas alternativas por el control por el control de bacterias principalmente estos productos biológicos que mencionaba en base a otros microorganismos que producen ciertos compuestos que permiten controlar los patógenos y también extractos de plantas nosotros también hemos probado hemos probado microorganismos que controlan patógenos y también extractos de plantas nativas que controlan patógenos entonces son alternativas más amigables también para controlar los patógenos y evitar el uso que ojalá se pudiera eliminar de los antibióticos ahora ahora me gustaría que proyectáramos escenarios en términos de desafíos científicos y técnicos a nivel nacional y local ¿qué cree que se requiere en cuanto a formación de capital humano para lograr las metas del ODS2 Hambre Cero y Agricultura Sostenible particularmente la que dice relación con la productividad agrícola y la resiliencia del sector al cambio climático lo principal creo que es difusión y capacitación creo que debería hacerse mayor difusión de este tema de los objetivos de desarrollo sustentable y específicamente del objetivo Hambre Cero incluso yo no había profundizado mucho en ese tema y me parece que es muy importante darle mayor difusión a nivel general tanto en el área agrícola como también a la ciudadanía en general porque el tema de la alimentación obviamente que nos afecta a todos y en el caso de específicamente en el área agrícola mayor capacitación que eso también ya se ha nombrado se requiere mucho traspaso de tecnología a los pequeños agricultores que son como el corazón de este y como la esperanza digamos para poder llegar a estos objetivos para finalizar esta conversación me gustaría que hablemos de la investigación en las universidades de cara al 2030 particularmente aquellas que tienen carreras orientadas al cumplimiento del ODS2 ¿cree que se está tomando las metas de este objetivo como guía? de alguna manera ya nos adelantó que no hay mucha conciencia o una sensibilización muy grande dentro del sector agrícola pero en el caso de la universidad ¿hay conciencia de ello en la investigación académica? Yo creo que sí hay conciencia y desde antes incluso desde que se plantearan estos objetivos ahora sí creo que sería de todas maneras bueno que se marcara en este en este desafío que son los objetivos de desarrollo sustentable sería bueno como dije recién darle mayor difusión ya porque la preocupación está y también hay que decir que bueno las nuevas generaciones ¿cierto? los jóvenes están bastante preocupados por el tema e incluso ellos mismos lo exigen a los mismos profesores ¿cierto? a los investigadores que se o ellos plantean también líneas de investigación en esta área entonces creo que está la preocupación pero sí tiene que estar más apoyada y me parece que sería bueno también enmarcarla en estos objetivos de desarrollo sustentable bueno por otro lado la universidad tiene que también salir un poquito de la burbuja y involucrarse también más a nivel de campo y de ver cuáles son las problemáticas del día a día de los agricultores le agradecemos a la doctora en biotecnología Miriam Valenzuela Ormeño por su presencia en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS2 Hambre Cero y Agricultura Sostenible hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!